Hoy quiero hablarte de tres errores que quizá estás cometiendo y que evita que tengas más ventas y ganes más dinero. Si esto te interesa, este video es para ti. Hay tres errores que cometemos constantemente en las ventas. Y hoy te quiero hablar de ellos porque lo más seguro es que los puedes estar cometiendo en tu proceso comercial y eso hace que no tengas el resultado que estás buscando. ¿Cuáles son los errores que te quiero hablar? Lo primero, lo más seguro es que no estás con los tomadores de decisión. ¿Y qué quiere decir eso? No sé si te ha pasado que estás en una cita y cuando ya estás así listo para cerrar, tu cliente te dice, ah, bueno, muy interesante, entonces déjame hablar con mi mamá y lo miramos. Ah, déjame, yo lo hablo con mi esposa y te cuento. Ah, déjame, yo lo hablo con mi contador y te voy diciendo. Y esto hace que tengas que volver a visitarlos, que tengas que volver a reunirte y estás evitando tener un éxito en lo que haces y en las ventas. Así que lo que primero debes mirar es si estás con el tomador correcto haciendo la siguiente pregunta y es, señora Juana, cuando usted invierte en propiedad raíz, ¿normalmente es una decisión que toma sola o es una decisión que toma con alguien más? Ah, no, ¿sabes qué? Normalmente con mi esposo. Ok, ¿y qué le parece si invita a su esposo a la reunión para que él también tenga la información y pues que conozca el proyecto? O si estás visitando una empresa, señor Juan, en nuestra reunión vamos a hablar de estos dos temas. ¿Usted considera que alguien más de su equipo debería estar en la reunión? Hombre, ¿sabes qué? Yo creo que el de compras debería estar. Entonces, sí, entonces lo voy a invitar. Y esto va a hacer que cuando llegues a la reunión o a la cita, están las personas correctas y ya no van a tener a quién más echarle la culpa porque van a estar ahí todos y vas a poder cerrar de una forma más efectiva. Segundo error que cometes normalmente y es que no haces preguntas. No entiendes cuál es la necesidad del cliente. Y muchas personas creen que el mejor vendedor es el que habla mucho, el que se ríe, el que es súper expresivo, pero el mejor vendedor es aquel que hace las mejores preguntas. Porque si tú no tienes ni idea de qué es lo que tu cliente necesita, cuál es su dolor, pues va a ser muy difícil que tú sepas qué venderle. Así que haz preguntas, identifica su necesidad, entiende cuál es su problema, cómo le puedes ayudar tú con tu producto o servicio, con esa necesidad. Y eso te va a ayudar a tener un mejor resultado al momento de cerrar. Vámonos para el tercer error. Y es que pretendes venderle todo el catálogo o todo el portafolio de tus productos o de servicios en la primera visita. Y como te lo decía ahora, si tú no haces las preguntas correctas, no identificas la necesidad del cliente, pues tú te vas a sentir en la necesidad de llegar y ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés. Mira, vendemos formación, vendemos esto, tenemos esto. O sea, ¿qué interesas? ¿Qué te gusta? Y el cliente va a quedar como ¡Ajá! ¿Y eso es qué? Entonces, debes de hacerle preguntas correctas al cliente, entender su necesidad, y con base en esa necesidad, vas a presentarle el producto o los productos que van a suplir esa necesidad, que van a eliminar ese dolor de tu cliente, y que le van a ayudar a lograr solucionar el problema que tiene. Enfócate en presentarle eso, y vas a ver que en la medida que construyas una relación en el largo plazo, o incluso en el corto o mediano plazo con tu cliente, pues vas a poder identificar otras oportunidades. Mire, señor Juan, pues con estos dos meses que hemos venido trabajando, yo he visto que en la planta de ustedes hay una reducción en productividad, y yo tengo este producto que yo sé que le podría servir. ¿Qué le parece si lo ensayamos? Entonces, no quieras vender todo a la primera. Si te gusta este tipo de información, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones, para que cada semana que montamos contenido de mucho valor, pueda servirte para que cierres más negocios, y generes más ingresos.